Soy yo Que mira la lluvia y se acuerda de ti Soy yo También A quien le haces falta y se siente morir Soy yo Soy yo Que por tu palabra ha empezado a sentir Aquel A quien en el cielo lo has hecho vivir Ruedes más vueltas Sin lugar a dudas Yo soy Soy yo Que busca el encuentro para ser de ti Soy yo Y soy Que todo lo ha dado sin pensar en mí Yo soy Aquel que una estrella del cielo te quiere bajar Quien solo al tenerte despierta con ganas de amar Quien más se te arrima Y más te adivina Soy yo Si un día al universo completo tú quieres te doy No olvides un loco en el mundo tú tienes Yo soy Quien más te ha anhelado Y más te ha esperado Soy yo Aquel que una estrella del cielo te quiere bajar Quien solo al tenerte despierta con ganas de amar Quien más se te arrima Y más te adivina Y más te adivina Soy yo Si un día al universo completo tú quieres te doy No olvides un loco en el mundo tú tienes Yo soy Quien más te ha anhelado Y más te adivina Y más te ha esperado Soy yo Y más te adivina Y más te adivina